¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, ni de coña. No es un trogan. ¡Eh, espérate! Que buen cumpleaños, eh. Esto es, esto es una flipada. Es flipada muy... Es que es muy chulo. Confío en ti. ¿Cómo puedes nacer así y buscar una persona exactamente igual que tú? Se querrán mucho a sí mismos. Bueno chicos, somos los chavales de Mad Lions. Hoy vamos a hacer un poquito de competición. A ver quién es el más rápido de las duplas. Álvaro y yo, obviamente somos los GOATs. Los GOATs. Así que esperamos ganar. Siblings. Bro, they are the same fucking... Actually, that's for sure dating them. What is sibling? Sibling is like brothers and sisters. Ah, this is for sure brother and sister, they are the same, no? Hermanos, 100%. Es hermanos, 100% hermanos. Yo creo que son familiares. 100%. A ver, tienen parecidos, ¿no? I think it's just AI image and that's the same person boy or girl. Yeah, that's true. That's true. That's the way it is. O sea, las facetas. En plan, aquí por ejemplo, tienen... Yo creo que son... Yo creo que son familiares. Y una polla. Fake. Incesto. Incest. Incest. Ni tiene a mi manapia. Broho, ni de coña. No están troleando. Lo vamos a... En plan, hay que hacer al revés. Lo que pensamos es lo otro. Ah, they are born on the same days. I think they are siblings. I think so too. Because look, Tom and Peter, unless it's the cat. And we're getting baited. Eh, eh, espérate. Que... Que buen cumpleaños, eh? Es que esto es lo típico. En plan, va a ser después en plan pareja. 100%. O sea, yo pensaría en plan que están troleando y son hermanos con su gato que los conocen desde hace tiempo. Creo que son hermanos, eh? Yo también diría hermanos. Con el happy verde... Sí, yo diría hermanos. 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 Let's go. The clue was the cake, actually. Bro. Nos están jodiendo hardcore, eh? Nos están jodiendo muy... Muy loco. He intentaba hacer el contra cargo, ¿sabes? En plan de pensar lo otro. No, no, no. Si es que es Gigi. Pones la tarta, eh? Ha sido mucha... Si tú lo dices... Well, it's like bottles. It's like bottles. Mi primer pensamiento dice que son hermanos. Hostias. Hermanos. Quizás porque él está como... Es el como de la universidad, ¿no? O algo así. It's like... Okay. It doesn't feel like it's a couple, you know? When they hold each other, you know? Nah, yo digo pareja. Que están muy pegados, eh? But I'm not gonna go siblings, what do you think? I only said siblings so far. It's work better. I would go siblings. Like... I go siblings as well. Let's try. Me cago, lul. Two out of three. Vale, vale. Choca, choca. Choca. Let's fucking go. Okay, this is the biggest... This can be the biggest A, like bait. But what is a A? Is there something wrong with it, no? Hermano. Yo diga pareja, eh? Es que es la típica que se de pareja, la de hermano y todo, pero suena hermano, yo te lo digo. Vale, hermano. Yo digo pareja. I would go same things again because I think it's a bait. It must be a bait. Like, it would be too easy. It's like the first one. I'm gonna go dating because of the way of her hands. Hermanos. Brother, él la voy a fallar. Yo digo hermanos. I told you. Yeah, I mean... I have to flip it, you know? It's the biggest bait, you know? Of the century. Menos mal, eh? Menos mal. Vale, vale, vale. Ok, confiar en el bari. What can you get from that photo? Like, they are just standing like NPCs. Bro, look. Same nose, same eyes, same jaw. It's the same person. Yeah. It's the same person. Yeah, but it's the first picture, you know? Like, they were the same as well. Hermanos. O sea... Lo peor es que van a ser pareja estos. Oh, it's the same person. This looks like... another bait. Hey, what if it's a bait and they are siblings and dating at the same time, you know? Esto es lo que quieren hacer a posta para que parezca hermanos, pero son parejas. Pareja. Sí, de acuerdo. Pareja. Si esos no son hermanos, yo ya no sé qué pensar, eh? Si están vistiendo igual. Hostia, son clavaos. Tiene la Imanapia. Pero son iguales. Hermanos. Hermanos. Van a ser pareja, eh? Pero yo digo hermano. Vale, vale, vale. Estamos sellados. I told you, it's a full bait. Like, I just... I think he's just putting random stuff. I just learned the game already. Yeah, yeah, I mean, I know, but it's like... I just hacked the game, you know? Tu cabrón, si va a matche porque son parejas. Porque ya igual que son iguales. Yeah, this is another bait, you know? Same eyes again? This is siblings. This is full bait. Hermanos. Si tienen los mismos ojos. Joder. Es que ya ves los ojos y dices, vale, son hermanos. Yo creo que es pareja. Hermanos. Pareja. 100%. La has pillado. Mira el abrazo. Criminal el abrazo. Es de pareja. Tienen las mismas facetas visuales. Son hermanos, ¿verdad? Yo creo que son hermanos. Hostia. Hermanos. Pareja. No sé por qué, pero pareja. O sea, diría hermanos. Entonces, como diría hermanos, voy a decir pareja. Yo creo que estos son hermanos. 100%. Yo digo pareja. Son hermanos. 100%. Ok. Oh, my God. No, no. Pero tienen los mismos ojos. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Te lo he dicho. Entonces, ya está. Es que va a haber alguna que se ve ahí también. No sé. Creo que es solo full bait, porque son todos los mismos. Voy a decir dating. Parece simblings, así que tenemos que decir dating. Bueno, creo que es dating. Y estas, que parecen pareja, son hermanos. GG. Yo digo que son pareja. No, hermanos. Yo diría que son pareja, ¿sabes? Ya, ya, ya. Vamos a decir pareja. Yo también lo digo. Ok, we got it. We are slowly hacking the game. Claro, es que... Es pareja, pero... Ya. Ya he pillado la Matrix, David. Esa, en plan, no lo pueden hacer tan obvio. Hermanos, pero es la de siempre. Va a ser pareja, ¿no? Yeah, ok. That one has to be siblings, right? Look. Because you want to say dating, so it's siblings, right? Joder, parecen hermanos. Entonces, voy a decir pareja. Hermanos. Pareja. Esto es muy trejar, en plan. El lenguaje no verbal del chico es como más recogido. Vale, tío. Vale, tío. Entonces, lo que parece es... You think siblings? Sure. Okay, siblings. Por mi thought process, son pareja. Son pareja. Vale, menos mal. Menos fucking mal. Brother. Tío. Si tienes la misma cara libre, por eso vas a iniciar. Obviamente. Ya. It's the good. Cuando pensamos algo, son los contrarios, ¿eh? Claro. No se puede jodarlo. Tenemos millones de cuentas de razas, pero ahora no podemos pillar ninguno. Pareja. Pareja. I think they're like bosses and sisters. Like, it's like... It's twin sisters, you know? Almost. It must be simply. Pareja porque tenemos como tres hermanos seguidos. Pues dale. Venga, lo que diga Miri. I actually think they have different faces. It's just the makeup that's the same. But the faces are different. I would go with dating. In my opinion. I would trust you on that one. Go dating. Yeah. GG. That was one of the baits. Es que me cago en Dios. Son iguales. Estas son jodidas. Bro, son literalmente hermanos. Pero es que... 100% va a ser pareja. ¿Sí o no? No. No me jodas. GG, David. Yeah, you see like... Oh, do they look the same? I got baited by the icono. Yo creo que esa es la casa en plan... Joder, es que... Es que no tenga ni idea. Te acabas de inventar algo hardcore. Me estoy inventando en plan... Te estoy intentando cookear con lo que haga en la foto. Es una inglesa. Es una inglesa. Está jugando a Geo Gerser. Es una inglesa. But look at this emotion of this guy. He's so happy to be here. That has to be his small sister or some shit. Yeah. He's like, fuck this shit, bro. He has the worst day of his life. Tiene que ser hermano. La nariz es un... Sí, pero... Yo digo... Yo digo pareja otra vez. Yo digo hermana. Y digo pareja. So wait, we said dating? Ok, dating. Vamos a decir pareja. Es pareja. Son iguales. ¿Cómo? ¿Cómo puedes nacer así y buscar una persona exactamente igual que tú? Se querrán mucho a sí mismos. Yeah. This looks like the biggest date, you know? Yeah, but also... She's so fucking foul, you know? Uy, cinturita, eh, David? Yo creo que son pareja. Yo diría que pareja. Sí, yo diría pareja también. Yo digo hermanos. Yo también digo hermanos. Yo también digo hermanos. I think it's siblings. Gigi. Tienen las mismas facetas visuales, pero en plan pareja pareja, ¿sabes? No. Es que la chica no parece muy feliz. Parece como feliz, rollo, me están obligando. Wow. Están de vacaciones. Hostia, tienen la misma cara. Wow, parece esta que te cambia la cara. They look pretty happy, so... But it can be both, you know? Yo diría... Yo diría pareja. Yo diría hermanos. Yo diría hermanos. This one is the hardest, I think. It's 50-50. I'm gonna go with siblings. Ay, qué pasó. Menos mal. Pensá que era trampa. Mal. Okay. It's like a feeling at this point. Coochie. Las facetas un poco nuevas. Los ojos. El tío huele a dinero. El tío, pero mira que cabeza huevo tiene. I think it's a boat, ¿no? It looks like a date, but... I don't know. Their face looks super close as well, I think. In the photo, it tells me that they're brothers, but it's the same thing, you know? It's the opposite of what comes to mind, you know? I think they're brothers, so I'm saying a couple. I think they're brothers. I think they're brothers. No fucking clue on the flip. It's 50-50. I would flip with dating. Okay, good dating. The eyes, it was the clue, but... Nah, this is my partner. 100%. I don't know how to play football. It's literally... I see the same smile, you know? It's true. But there's a lot of photos. Yeah, we can go with... It might be the biggest bait of the century, you know? Yeah, yeah, yeah. I would go with the siblings. I would go dating, bro. This is, this is a flip, bro. 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 It's a flip, bro. It's a flip, bro. Yeah, that's right. It's a flip, bro. You'll do 50-50. It's all the time. Yeah, just because you said that, I had to go for the second. These are friends. These are 100... And then... These are 100... ... These are 200... ... These are 100... ... ... ... Sí, yo. I don't know if I… I think it's either siblings that like situations a lot. Or they are dating. I'm kind of giving up on thinking, like, anymore, and I just want to, like, throw random thinking, because it doesn't make sense anymore anymore. I would go with dating, yeah. Yo voy a decir que ser hermanos. Yo voy a decir que son pareja por llevarte a la contraria. Yeah. GG. Ya le he pillado el truco. Es la típica foto que te haces en verano, en plan… 2000-algo, en plan, la típica que se va a hacer. 2000-algo. Estoy hablando yo, ¿sabes? Cuando he nacido en 2003. Hostia. Pareja. It's so funny, like, the smile seems so fast. Like, look at the guy. I go dating. Yo diría pareja. Yo también diría pareja. Pareja. Muy contentos los dos. They have the vacation outfit as well, at this age. I think it's dating. Hostias. Hermanos. Tienen la misma cara, hermanos. Yo creo ser hermanos porque están muy separados. I mean, brother, sister, seriously? It's the same person. What do you mean? There's no way more. That's one of the cases, you know? No, it's siblings. I don't care. Fuck. Brother. Son iguales, no? Is it not this? If you just isolate the face and you don't look at the hair and everything, it's almost the same person. They're sisters. They're sisters. They're sisters. They're sisters. They're sisters. They're sisters. So that, by the teeth, they are one of us and sisters, right? Like, if we'll judge one. It looks like a super siblings photo, you know? But... I think they're a couple. I mean, they look super similar. And the photo, the way they took it, is like, family kind of. The thing is, it could be both. They could be playful, you know? Yeah. It's like... Yeah, of course. No, but... I'm just giving you my thoughts, you know? Like, at this point, like, I don't fucking care about my, like, you know, logic. There's no logic anymore. But you don't even want to win anymore. You just give them. Y si son pareja, yo me... Yo digo que son hermanas, va. Por la pose. Vale. Vale. See, like, we're not surprising. It's like, okay, sure. La gente tiene un problema buscando personas que son iguales que ella. Se quieren mucho, David. La gente. We're so fucking dumb. A ver cuánto nos hemos dado. Yo creo que la mitad. Yo creo que... Un poquito más de la mitad. Un poquito más. Hemos empezado mal, pero luego hemos remontado bastante bien. Yo hemos pillado unas cuantas seguidas, pero después cuando fallamos, fallamos todas seguidas. Sí, sí. Ahora ha estado bien, está bien.